Amigos de redes sociales, mucho gusto de saludarlos, soy Nelson Leal y a través de Telediario quiero manifestarles mi más profundo agradecimiento por todas esas muestras de cariño, esas muestras de solidaridad, esos movimientos que ustedes tuvieron a través de las vías electrónicas. Gracias, en realidad me siento muy afortunado, muy agradecido y créanme, estoy vivo en parte gracias a que ustedes tomaron la decisión de actuar por medio de las redes sociales. Que Dios los bendiga muchísimo, que los prospere y sepan que Nelson Leal, al momento de abandonar este hospital, empezará a trabajar con todas sus fuerzas y todo su entusiasmo para que tengamos un país con más y mejores artistas. Que Dios los bendiga. Gracias.